El mercadillo de Villarrubia de los Ojos ha vuelto a ponerse en marcha al 100% con sus 90 puestos funcionando a pleno rendimiento gracias al constante goteo de vecinos y vecinas. Entre sus comerciantes se respiraba alegría e ilusión por esta vuelta al trabajo en la localidad que sin duda supone un impulso para todos ellos en estos momentos tan difíciles para la economía. Para nosotros es un alivio, puesto que es de los poquitos mercadillos que había por ahí al 100% y muy contentos. Seguro que ha merecido la pena esperar. Y que la gente venga, que venga a visitarnos y que es un impulso muy grande para la economía y que no le dé miedo, que aquí no hay contagio, que estamos al aire libre. Alimentación, textil, jardinería, calzado, homenaje de cocina, entre otros sectores han ofrecido su amplia y habitual oferta a los consumidores que disfrutaban del sol y de esta vuelta a la normalidad en el mercadillo Villarrubiero. Muy bien, de momento veo que está bien, está mucha gente, está la gente contenta, yo que sé, está bien. Ojalá que dure más, para estar así siempre, porque así se anima la gente de salir. Los concejales de Consumo y Servicios Sociales, acompañados del alcalde local, visitaron el mercado para conocer en primera persona las sensaciones de los comerciantes, que se han mostrado agradecidos a estos, así como al técnico responsable de consumo. Volvemos al mercado tradicional, a 100% de los puestos establecidos, siempre y cuando la pandemia no lo permita y las autoridades sanitarias lo vean conveniente. Mientras que se cumplan todas las medidas sanitarias en todos los aspectos, pueden venir perfectamente, no hay ningún problema, y nosotros vamos a poner todos los medios para que así sea. El mercadillo ambulante de Villarrubia de los Ojos se ha vuelto y lo ha hecho cumpliendo las medidas sanitarias estipuladas y llenando sus rincones de productos variados y al mejor precio, lo que supone un nuevo empuje a la economía de la localidad y de la comarca.